Soy el ingeniero Luis de León, soy el responsable de las operaciones de aprendizaje en México, tanto de aquí de Ramos Arispe como de la planta de Celaya. ¿Cuál es el proceso cuando llega un joven? En Movedad de México el programa consta de tres años. El primer año sabemos que es un año muy complicado porque el alumno tiene 15 años de edad y es algo muy difícil de entender porque está en su proceso de adolescencia, en su plenitud de adolescencia y ves cómo se va desenvolviendo de acuerdo a las diferentes materias que vamos asignando. En Movedad de México tenemos un programa donde vamos reforzando tanto la parte académica como la parte de procesos y también algo muy importante, también generar técnicos y generar excedentes seres humanos que es a través de los valores de la compañía, a través de los valores o fortaleciendo los valores de casa, fortaleciendo los valores educativos. Es un conjunto de trabajo donde vas viendo paso a paso, de primero a segundo año, a tercer año, cómo el alumno va creciendo y se va desarrollando en los diferentes planes de rotación que vive en el día. ¿Cuáles son las áreas en las que se puede desarrollar el estudiante? Ahorita nosotros tenemos muchachos de carreras de máquinas, herramientas y electromecánica, que son los puntos más fuertes que tenemos en la compañía, en nuestros procesos. Aquí aprenden desde manufactura básica, que son ajuste de banco, limado, cerrado, perforado, avellanado, toda la parte de procesos fina, aquí aprenden esa parte, aprenden conceptos básicos de torno, fresa, soldadura, soldadura en sus tres tipos, obvio, es microalambre, arco eléctrico y oxicorte. En esas tres técnicas de soldadura, aprenden de hidráulica, conceptos básicos de neumática, la clase de inglés que es bien importante también para nosotros, ya que somos una empresa alemana, donde constantemente tenemos entrenamientos de gente del extranjero y queremos que nuestros técnicos tengan la capacidad de poder entablar una conversación para compartir experiencias con las mismas gentes de Bovea, de otra parte del mundo.